Paga menos con Comunica, un mes gratis contratando tu servicio online o por teléfono. Y si vives en una aldea, te ofrecemos la mejor oferta. Con Grupo Comunica, pagas menos siempre. Desde el pasado 15 de julio, la utilización de la mascarilla es obligatoria en Andalucía. La mayoría, prácticamente de forma unánime de la sociedad, está conforme con esta medida que garantiza al menos la prevención frente a posibles contagios. Hemos salido a la calle de Puente Genil. Hemos conocido también cómo viven los comercios. A algunos les está costando mucho trabajo remontar. A otros la cuestión les está resultando mucho más fácil, como es el caso de uno de los comerciantes de ropa deportiva y especialmente calzado. deportivo de nuestra localidad. Así se está viviendo la nueva normalidad en Puente Genil. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado el confinamiento? Pues mira, me quedé en la casa, bien. Y ya está, sin poder salir, cuidarnos un poquito. ¿Has sentido miedo? Sí, me he sentido bien, he estado bien. Y ya está, no ha salido nada. ¿Nada? ¿Le han hecho los recados su hijo? Sí, mi niña, mi niña, mi niña ha ido a comprarme, a comprar y ya está. Y en la casa metía un filamento pintando, arreglando mi antra, ya está en la casa, ya está. ¿Y se ha gastado bien a la nueva situación? Sí, pero yo he pasado bien, porque como yo no salgo nunca, pues estoy bien, en casa. ¿Y ha conocido algún caso cercano de contagio? No, yo no, yo no, de verdad que no, yo no, yo no, yo no, yo no, caray de que vaya a estar aquí en el pueblo malo, sí, yo no, nada, yo no, no he sentado con nadie, es que no, y yo de casa no he salido apenas, me había ido al médico, voy a ir a comprar cualquier cosa y de momento pues va a la casa y ya está. Y la mascarilla puesta y ya está, y cuidado. Pero aquí usted en casa ni en la gloria, ¿eh? Sí, yo aquí me tomo mi café, vení al médico, he venido al médico, me sentado, me tomo mi café, ya está, voy a hacer dos o tres mandados y ya estoy para casa. ¿Y qué le parece que se haya hecho obligatorio el uso de las mascarillas? Hombre, yo lo veo bien, ¿no? ¿Qué? Yo lo veo bien, porque como decía que hay muchos contagios, hay muchas cosas, pues está bien que nos cuidemos, ¿no? Son bien para todos, y ya está. Y ya que está usted aquí sentadita tan cómoda, ¿está observando que lleva la mayoría de las personas la mascarilla o no? Sí, sí, yo, las que estoy viendo llevan todas sus mascarillas, hombre, como debe de ser, ¿no? Si nos queremos cuidar y nos queremos estar bien, lo veo bien, bueno, estoy aquí sentada, estoy mirando y todas las personas llevan sus mascarillas puestas, como debe de ser, hay que obedecer al estado. Bueno, ¿y qué le parece la situación sanitaria? Ahí está, con nuevos rebrotes, la situación económica, ¿cómo están? ¿Sus hijos han perdido el trabajo? ¿Los han mantenido...? Dos de mis niños son vendedores, y claro, y como somos vendedores, pues entonces, pues el estado, mientras que no nos vamos salido, pues han estado pagando a ellos los del autónomo. Claro, claro. Y no han tenido pérdidas, mis niños pérdidas, pero he estado bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Antonio, ¿cómo van las ventas? Pues la verdad que estamos muy contentos, desde que abrimos las cosas ha ido bastante bien. Sí, claro, ten en cuenta que nosotros lo que vendemos es prácticamente zapatillas de deporte, y al principio lo único que se podía dar era ese deporte, la verdad que al principio nos fue muy bien, vaya. Sin embargo, el tiempo de cierre por el estado de alarma ha supuesto un freno, ¿cuánto crees que necesitaréis para recuperar un poco? Yo creo que eso no se va a recuperar nunca. Este año ya la temporada que se cerró la hemos dado por perdida, y ya lo que vamos a intentar es retomar la temporada ya de la vuelta al cole, y que vamos a echar todo el resto en esa temporada. Y ahora estáis también en plena rebaja. ¿Las rebajas, los descuentos son más grandes en relación a la temporada pasada? Nosotros siempre intentamos hacer una campaña de rebajas muy agresivas, y básicamente se han mantenido con respecto a otros años, la verdad que sí. ¿Suele el cliente, está mirando un poquito más el bolsillo, viene un poquito regateando más, mirando más el precio? Bueno, normalmente aquí hemos tenido mucha competencia con el producto que nosotros vendemos, y la verdad que siempre, normalmente, se suele comparar mucho. Pero yo no he notado tampoco un excesivo reservo en el cliente en compra más barato, la verdad es que no. Pero se ha notado que la vuelta ha sido casi normal, ¿no? Sí, sí, normal, o sea, muy buena. Nosotros ha superado nuestra expectativa, la verdad. Además, la gente se ha comportado genial, porque todo el mundo ha venido con su mascarilla, nosotros no hemos tenido que decirle nada de helada, su manita al entrar siempre se la ha lavado, en fin, que nosotros estamos súper contentos. ¿Antonio, tú estás solo vendiendo aquí? Siempre solo, sí. Ni ERTE ni nada, ¿no? Aquí que había hecho el cese de actividad, el cierre de... Nosotros cerramos el día de la hora de todo el arma, hasta el día que nos permitieron abrir el 11 de mayo, pues sí, ya abrimos. Personalmente, ¿cómo ha vivido todo el confinamiento? Pues la verdad que ha sido muy duro, claro, personalmente, yo en caso solo con mi mujer, la verdad que es un poco duro. En un pisito de 80 metros cuadrados, la verdad que ha sido bastante complicado. Y para terminar, ¿qué has aprendido personalmente de todo esto? Bueno, creo que tenemos que empezar a valorar lo que tenemos y creo que deberíamos ser un poquito mejores personas. Ajá. Bueno, pues está muy bien. Muchas gracias. A ti, Gina. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.